¡Hola! Bienvenido a Dibuja con Colores, tu canal de dibujar y colorear. Hoy vamos a dibujar Among Us de colores. ¡Comencemos el dibujo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a remarcarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es momento de comenzar a colorear. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.